No entiendo esta relación Al principio era bonito y ahora todo es complicado Cuando quiero estar a tu lado Tú recuerdas el pasado, lo que nunca has superado Y la vida va cambiando y mis sueños van creciendo Y de pronto ya tú no quieres estar Pero dime, dímelo a la cara Muéstrame el camino, no soy adivino Déjate amar, lo haré hasta el final Pero si no lo permites, ya no puedo continuar Me muero de amor, para ti que es mejor Estar a mi lado, o preguntarte lo que pudo haber pasado Me siento perdido cuando estás conmigo No sé si abrazarte o no mirarte No sé si darte un beso o alejarme A vos hemos cometido errores Pero es difícil que no me valores No sé si pueda esperar el día Que esto mejore, no te demores Déjate amar, lo haré hasta el final Pero si no lo permites, ya no puedo continuar Me muero de amor, para ti que es mejor Estar a mi lado, o preguntarte lo que pudo haber pasado O preguntarte lo que pudo haber pasado Pasan días, pasan noches, yo pensando en ti Te volví una prioridad, casi ni pienso en mí Ya no quiero más motivos pa' cerrarme así Depender de ti, a menos que seamos los dos Luchando por lo nuestro Y sientas lo que siento Déjate amar, lo haré hasta el final Pero si no lo permites, ya no puedo continuar Déjate amar, lo haré hasta el final Pero si no lo permites, ya no puedo continuar Me muero de amor, para ti que es mejor Estar a mi lado, o preguntarte lo que pudo haber pasado O preguntarte lo que pudo haber pasado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!